Yo no sabía que tú eras allí Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Vente a hacer, vente a hablar Suelta el cel pa' pelear Pa' twittek y pa' entonar Yeah, radio de Rusia Hola, ey, ey Todas perdidas y ahora andas en tola Ey, ey, uno prendido y el otro está en tola Ey, ey, hoy enseguida por si no me aprobas Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Vete y me alegro Vamos a celebrar en el perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saca tus ideas, estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está partida Hey, la loquita es un lío Si le ponen revetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que sácate a mi mente Y te metan en mi cama Porque, hey, tú tienes cara que tienes la pucilinda Que lo deja loco chulo como Berlinda Manejame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco voy a dejarte en cinta Eh, no me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, ser DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Eh, baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, fue el show Tot boni, baby Tot boni, baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!